Ezequiel Acuña, secretario de Gobierno del municipio de Villa del Rosario, habla sobre las marchas que se han presentado en el municipio. Sí, en los últimos días en el municipio de Villa del Rosario, nuestro bello municipio histórico, se han presentado una serie de marchas, pero quiero resaltar, como lo manifestaba, que esas marchas han sido de manera pacífica. Todas personas tienen ese derecho constitucional de primer orden, de derecho a expresarse públicamente, a manifestar. Pero también quiero seguir llamando, o hacer ese llamado a la población, de que si lo va a hacer, que continúen haciéndole de una manera pacífica. Estas marchas han sido protestas acerca del inconformismo que tienen los mismos con las tarifas de los servicios públicos. También quiero informar a la ciudadanía que estas empresas de servicios públicos son empresas privadas que tenemos en el municipio. Directamente la empresa de energía eléctrica y también la empresa del servicio del acueducto. Y la aseo. Y la empresa de recolección del aseo. Y los demás servicios. Pero nosotros, como administración municipal, estamos atentos a recibir esas quejas y hacer esa coayudancia para esa reclamación ante esas entidades privadas. Estamos prestos a brindar soluciones a cada una de las solicitudes que nos hacen. Les he manifestado a algunos manifestantes que nos hagan llegar ese pliego de peticiones para poderlos atender y dar respuesta a cada una de esas solicitudes que han hecho. Y seguiremos trabajando en pro de garantizar los derechos de todas las personas. Por otra parte, nuestro director Alberto Castañeda también estuvo dialogando con el secretario de Gobierno y hablaron sobre el tema de las salas de velación en el municipio. Ya que nuestro municipio solo cuenta con una sola sala de velación y no tiene un espacio público adecuado. Sí, efectivamente, las vías son un espacio público en el cual todas las personas tienen derecho a este espacio público. Para cerrar una vía se necesita un permiso especial que otorga la administración. Este permiso inicia con un oficio radicado en tránsito municipal, que es quienes son los encargados de la movilidad de nuestro municipio. Una vez ellos autorizan, entonces se deben dirigir a la Secretaría de Gobierno con la autorización de tránsito municipal para solicitar el cierre de la vía. Este cierre de la vía es muy corto, no se puede cerrar por largo tiempo toda vez que son arterias principales el cual puede entorpecer la movilidad en el municipio. Entonces se les otorga un permiso por determinadas horas para que ellos puedan realizar esa actividad como usted lo manifestaba, de velación. Y sobre todo en esa calle donde tenemos una sala de velaciones de las pocas que tenemos en el municipio para que ellos puedan precisamente hacer esa ceremonia y despedir a ese ser querido. Nuestro director Alberto Castañeda y el equipo del informativo Televilla le desea un feliz cumpleaños a nuestro secretario de Gobierno Municipal, Ezequiel Acuña, que tenga una vida llena de salud y éxito. Sí, primeramente pues quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad en esta época tan difícil de pandemia y nosotros poder estar respirando de una forma natural, gozar de buena salud. Por eso estoy muy agradecido con Dios. Y gracias con todos ustedes, con toda la comunidad, por darme la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional al servicio de todos ustedes. Gracias a ustedes como medio de comunicación porque sin ustedes no podríamos nosotros informar a las personas, aclarar a veces muchas situaciones y desde la Secretaría de Gobierno estamos trabajando al servicio de la comunidad, una secretaría que ha ofrecido las puertas para atender a cada una de las personas que en su momento lo requieren. Ya regresamos con más del informativo Televilla. Recuerda que puedes vernos a través de la señal de Dígitén Canal 8 por nuestra página de Facebook Televilla Canal 8 o a través de nuestras cuentas aliadas. Gracias. Gracias.